Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a hablar un vídeo corto de Gotrek, nunca mejor dicho, pero va sobre todo por el tema de la reducción de daño. Hay muchas dudas, es un tema recurrente en los grupos y no está claro. A ver, Gotrek tiene la habilidad de Avatar of Grimnir que dice que si el daño infligido por un ataque, hechizo o habilidad que tenga como objetivo a esta miniatura si es más que uno, se cambia a uno y además sin un hechizo o habilidad pues mataría a esta miniatura. Esta miniatura sufre una herida mortal en vez de morir. Vale, pues aquí. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la duda? Pues que los ataques, si alguien te hace un ataque de año 4, lo reduce a 1. Hasta aquí, pues todo el mundo entiende igual. El problema está con los hechizos y habilidades. Porque me parece que esto siempre se obvia. Cuando se está hablando de ello, se obvia un hechizo, se obvian las habilidades. ¿Por qué? Porque los hechizos y habilidades nunca hacen ataques, solo hacen heridas mortales. Para lo que es esta regla. Es decir, hacen otros efectos. Pero para lo que nos concierne aquí, los hechizos y las habilidades causan heridas mortales. Bueno, y hay por ahí... Además, es que lo tengo oído ya tantas veces, pero tantas veces de gente distinta, lo de la que las mortales se van de una en una, por lo tanto no las puede reducir. O que las heridas mortales que no son daño, que entonces no reduce... Bueno... A ver, vamos a leer de nuevo la regla. Ahora, Gotrek dice que reduce el daño de tres cosas. De los ataques, de la magia y de las habilidades. Los ataques está claro. Si un ataque daño 5, pasa daño 1. Un ataque daño 2, pasa daño 1. Hasta ahí está claro. Los hechizos y habilidades. ¿Alguien conoce un hechizo que haga heridas? ¿O alguien conoce un hechizo que en vez de hacer heridas mortales, haga otro tipo de daño? Es que no lo hay. Es que no lo hay ni en hechizos ni en habilidades lo mismo. Si una miniatura o una unidad hace mortales a la carga, hace heridas mortales. Y eso es una habilidad. Aquí, entonces, Gotrek, ¿a qué se refiere cuando dice que el daño infligido por un ataque, hechizo o habilidad, si es más que uno, se reduce a uno? Pues que es que todos los focos, aquí lo importante es el foco. ¿De dónde provienen esas mortales? Si provienen de una misma habilidad, se reduce a uno. Y vamos a poner un par de ejemplos para que quede claro. Por ejemplo, la enfermedad de Nurgle. La enfermedad de Nurgle te dice que en el momento que vas a tirar la enfermedad, tiras tantos dados como puntos de enfermedad tenga. Y por cada cuatro más o tres más o lo que sea, haces una mortal. Vale, pues ahí ya puedes hacer las siete heridas mortales, que realmente solo vas a hacer una. Porque no es que tires la habilidad siete veces. No es que no tires un dado por cada enfermedad. O sea, no tiras la habilidad siete veces. La enfermedad es una habilidad que te hace tirar varios dados. De hecho, la habilidad te dice que tiras tantos dados como puntos de enfermedad. Por lo tanto, es un foco. Así que hagas lo que hagas. Si haces más de uno, se va a reducir a una mortal. Otra más, similar a esta. Los Black Knights. Cuando cargan, también la habilidad te dice que tiras dos dados por cada Black Knight de la unidad. Por cada miniatura de la unidad. Con lo cual, es solo un foco. Es decir, todo es una habilidad. Así que puedes hacer también diez mortales, que se va a reducir a una. Porque no es que cada vez que un Black Knight cargue, pues tienes que tirar la habilidad. Y de hecho, para tener un ejemplo claro de otra cosa que... Este ejemplo salió en el grupo recientemente. El grupo de WhatsApp. Por ejemplo, los zombies. Los zombies te dicen que cada vez que un zombie muere, al cinco más, devuelves una mortal. Pues aquí, si GoTrek de repente te mata diez zombies, eso no lo puedes reducir a uno. Porque realmente, en el momento que matas a un zombie, el wallscroll del zombie te dice que en ese momento que muere ese zombie, pues al cinco más haces una mortal. Muere otro zombie, al cinco más haces una mortal. Son independientes, con lo cual ahí sí que se come lo que es el daño. Pero lo mismo también cuando hacemos ataques. Si hacemos... Si una unidad, no sé, tiene diez miniaturas, cada miniatura hace diez ataques... Perdón, hace dos ataques. Pues haces en total veinte ataques. Cada ataque de esos, aunque sea daño dos, pasa a ser daño uno. Pero son veinte ataques de daño uno. Pues aquí lo mismo. Es decir, no reduce esos veinte ataques o veinte potencial de daño a uno de daño. Eso no tendría sentido. Entonces los ataques son individuales. En este caso, la habilidad de los zombies también es individual. Y hay otras habilidades también, que también te dice, por cada seis, pues devuelves una mortal. Algún, o sea, un algo de azirita de Stormcars, por ejemplo. Cada seis te devuelve una mortal. Entonces, cuando tiras las salvaciones, por cada salvación devuelves una mortal. No es que todas las salvaciones, aunque te ascires todas juntas, pero no es que todas las salvaciones sean una misma fuente. Sino que cada mortal proviene de cada tirada de salvación. Entonces, me gustaba eso. Quería explicarlo bien. Porque, ya os digo, que es algo recurrente. Y luego, pues, ya os digo, se entran en debates que no tienen ningún sentido en el momento que eso de las mortales que se asignan de uno en uno. Pero, a ver, que te está diciendo que los hechizos, que solo hacen mortales, no los podría. Si seguimos esa lógica, los hechizos y las habilidades no se podrían reducir. Porque todos hacen mortales. Entonces, ¿por qué te dice que reduce el daño de los ataques, hechizos y habilidades? Y, de hecho, en el manual, a lo mejor no está todo tan claro ni especificado en todas partes, pero te dice que las heridas mortales son daño también. Es decir, se calcula con el daño. Por lo tanto, para terminar, para no darle más vueltas, aunque sé que habrá gente que ponga en los comentarios, lo siento, pero en este vídeo no voy a responder los comentarios con... Si me vais a empezar a decir, pero no sé, en la FAQ, no sé qué, o en el sitio, no sé dónde, pone... No, no. Es que esto no tiene vuelta de tuercas. Hay otras cosas que sí que podemos debatir y todo esto. Pero aquí, es decir, una habilidad o una magia que hace mortales lo va a reducir. Otra cosa es que puede haber dudas entre qué habilidades se reduce todo a uno o qué habilidades van saltando de una en una y entonces no reduciría todo a uno, sino que habría varias veces, varios focos... Eso ya es distinto. Pero yo os digo, esto no tiene más vuelta de hoja. Gotrek es una miniatura muy dura y te lo reduce a uno. Incluso cuando tienes una miniatura, por ejemplo, que te quita salvaguarda, que dices, bueno, le voy a quitar la salvaguarda y voy a ir a por él que lo voy a reventar. Acordaos también que tiene una salvaguarda de tres, se la quitáis, pero es que luego también te va a reducir el daño a uno. Así que tienes que hacerle ocho heridas que no salve, si a lo mejor se puede dar defensa total o, yo que sé, salva cuatro de base. Tienes que colarle muchas heridas para que realmente matarlo y asegurarte y tú no fallar ataques, porque como te lo va a reducir a daño a uno, pues mucho cuidado con eso. Así que bueno, dejamos aquí el vídeo y espero que os haya gustado, que os haya sido interesante. Todo para los que tenéis dudas, Gotrek reduce a uno. No os olvidéis. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.